Vamos a hablar y partir esta semana analizando la contingencia política. Estamos ya con Ignacio Bustos, presidente de Patria Progresista. Un gusto tenerte nuevamente, Ignacio. Bienvenido a tener contigo. ¿Cómo estás? Yo feliz de estar con ustedes. Me alegro que estén volviendo. De regreso. Que hayan vuelto tremenda dupla de comunicadores jóvenes, con convicciones. Así que feliz de acompañarlos. Espeguida lunes, comenzando la semana. Y feliz también de poder conversar con la audiencia, con la tremenda audiencia que tiene este canal. Y hablar un poquito respecto a los temas de la opinión pública. Tenemos encuestas, tenemos varios temas que analizar hoy día. Así que feliz de estar nuevamente con ustedes y con ustedes en la casa. Muchas gracias Ignacio por estar junto a nosotros. Vamos a hablar de la encuesta académica que siempre nos trae estadísticas que remueven el ámbito político. Hay una baja entre los ministros Jackson, Ávila, Vallejos, Montes y Jara. Una caída bien significativa. ¿A qué se debe esto? Yo creo que cada uno de los ministros y ministras que usted ha comentado son parte de las problemáticas que hoy día tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric. Nosotros lo pedimos con humildad, con certeza, pero también con mucha convicción. Creemos que en momentos de deficiencia es cuando el presidente tiene que ejercer el liderazgo, generar un cambio de ruta, haber cambiado a los ministros que hoy día están siendo cuestionados. No solamente por la ciudadanía, ministros como el Giorgio Jackson, el ministro de Desarrollo Social, ha sido fuertemente criticado en el Congreso, en la política, en los medios de comunicación y, por cierto, la opinión pública. Las personas que, como ustedes, que están viendo este programa, no tienen una buena evaluación de este ministro. Lo conversábamos detrás de cámaras. Es un ministro que no solamente oficia como jefe de una cartera, sino que también cumple un rol importante en la coalición y, lamentablemente, debió asumir el costo político de una de las crisis más importantes que hemos visto en la historia reciente de nuestra política. Así es. Bueno, y en ese mismo sentido, hay figuras del gobierno que están siendo criticadas. Espero también lo ha sido el presidente Gabriel Boric y quien está en su gira en Europa. ¿Debería haber, según tu opinión, haber viajado el presidente a esta gira dentro de todo el contexto político, sobre todo con el caso Convenios, que ha dado mucho que hablar y ha sido fuertemente criticado el gobierno por esto? Yo creo que ahí es difícil, ¿no es cierto?, paustear al presidente, decir, presidente, usted tiene que hacer esto o lo otro. En este tipo de detalles, en la política grande, respecto a un cambio de gabinete, todos podemos decir, presidente, lidere. Pero en este tipo de decisiones, fíjese que se juegan varios elementos. Por una parte, hay un rol evidente respecto a la conducción de la crisis, respecto a cómo resolvemos, cómo salimos de acá. Lo decíamos en el punto anterior, la ministra Vallejo, menos 7 puntos, el ministro Monte, menos 10 puntos, Giorgio Jackson, 31 puntos de aprobación, el ministro con menor aprobación. Una de las ministras, con una mejor evaluación, la que ha logrado sacar proyectos de ley adelante, las 40 horas, el sueldo mínimo. La ministra Janet Jara, de la cartera de trabajo, también baja sus niveles de aprobación ante la ciudadanía. Si hacemos un zoom más grande, tenemos a ministros importantes como Camila Vallejo, como Giorgio Jackson, ¿no es cierto?, que son pilares, no solamente ministeriales, son pilares políticos de este gobierno que empiezan a perder, ¿no es cierto?, aprobación en la ciudadanía, que se empiezan a contagiar de esta ola de una visión crítica, generan un problema. Por tanto, bien uno podría decir, presidente, quédese en Chile y ordene la casa. Pero por otra parte, tampoco podemos negar que esta gira Europa tiene algunos elementos que son trascendentales y que sería bueno que el presidente aprovechara de buena manera. Hoy día, fíjese, había un encuentro en Bélgica, de la Unión Europea, con la CELAC, ¿no es cierto?, la CELAC que reúne a gran parte de los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué se va a hacer en esa cumbre internacional? A generar puentes para traer inversión extranjera al país, para generar convenios y alianzas, ¿no es cierto?, entre los países europeos y los países latinoamericanos para que tengamos, por ejemplo, mejores tratados en materia de educación, de salud, de investigación. Por tanto, también es importante que el presidente, el canciller y toda la comitiva que lo acompaña estén en esas reuniones. Pero, presidente, no pierda el tiempo. No puede ser un presidente, yo sé que no está bien a veces quedarse en los detalles, pero comunicar que estuvo dos horas en una librería, a veces a la ciudadanía, eso le genera un resquemor. Uno puede comprender que el presidente, en algún momento de su día, deja de ser presidente y tiene necesidades, como tú y como tú y como yo también. Pero comunicar que estuvo dos horas en una librería, a los chilenos y chilenas que hoy día están pasando necesidades. Fíjese, yo la semana pasada estuve en las compañías altas, en el sector Lavara, Cuarta Región, Coquimbo. Más de 6.000 familias en un campamento que no tienen ni luz ni agua. Están viviendo una situación terrible. Yo estuve ahí después de las lluvias que hubo en la Cuarta Región el día martes. A las 5 de la tarde hacía un frío que calaba los huesos. Habían niños, habían niñas que no están yendo al colegio. Entonces, cuando necesitamos solucionar ese tipo de problemas, no podemos tener a un ministro de Desarrollo Social preocupado si lo van a sacar o no del gobierno. Preocupado si sus compañeros de partido van o no a hacer otra denuncia. Preocupado si hay algún seremi de otro gabinete que metió las patas o las manos. Entonces, la verdad que ese tipo de detalles hay que corregirlos. Pero, en términos generales y para responder su pregunta, me parece bien que el presidente logre ir a una gira europea, que logre generar estos tipos de vínculos con comunidades como la Unión Europea, que son tremendamente importantes, pero que dé las señales correctas. Exacto. Bueno, en el contexto de la gira del presidente, en una entrevista indicó que va a llamar a los partidos políticos para firmar una declaración por los 50 años del golpe militar. ¿Qué te parecen estas declaraciones del presidente? Sí, el presidente dio una entrevista a la cadena CERN de España, en la que plantea justamente lo que tú dijiste. A mí me parece bien, creo, a priori. Uno tiene que ver esas declaraciones antes de firmarlas, ni siquiera sé si a nosotros nos van a convocar. Taría bueno. El tema es que cuando uno empieza a analizar cuál ha sido el recorrido histórico en el discurso respecto al golpe militar que ocurrió hace casi 50 años ya, hay una desvirtuación en el debate. Porque hace, no sé, 8 años atrás, el presidente Sebastián Piñera condenó a los cómplices pasivos, ¿no es cierto?, a quienes eran civiles y tuvieron un rol importante en la consumación y en la mantención de la dictadura militar y la vulneración de los derechos humanos. El presidente Piñera, un presidente de derecha, un presidente que hizo campaña también con los violadores de derechos humanos, un presidente que hizo concesiones, que estuvo dispuesto. Y él, en su discurso, estableció que habían cómplices pasivos de la dictadura militar, como también habían condenado que eran parte de las filas de las Fuerzas Armadas. Dicho eso, hoy día tenemos un discurso que parece retroceder en términos de la defensa de los derechos humanos y la libertad. Cuando hay diputados, por ejemplo, como el señor Alessandri de la UDI, que plantea que la dictadura se justificaba, que la extensión incluso podríamos justificarla o discutirla o debatirla. ¿No es cierto? Un diputado que dice ser de un partido que es demócrata. Estamos validando la dictadura. Las dictaduras no se validan. Ni aquí, ni en Corea, ni en ninguna parte del mundo podemos validar las dictaduras militares. Los gobiernos pueden cometer todos los errores que ustedes quieran. Los gobiernos pueden meter las patas, pueden cometer errores, pero hay mecanismos democráticos para poder resolver ese tipo de falencias. Jamás la violencia, jamás anteponer las intenciones, los intereses de unos pocos por sobre una mayoría y mucho menos hacer desaparecer, torturar a chilenos y chilenas, muchos de ellos que no tenían nada que ver con este asunto. Entonces, me parece que este intento del presidente Gabriel Boric por firmar una declaración con todos los partidos del arco democrático de nuestro país me parece una buena intención, pero esa declaración también tiene que cumplir con algunos contenidos. Tenemos que ser claros en establecer que no hay justificación para una dictadura militar, porque hoy día resulta que algunos, como el señor Alessandri, algunos, como el señor Johannes Kaiser del Partido Republicano, han querido justificar sistemáticamente la dictadura militar. Sin dictadura militar no hubiese habido violación a los derechos humanos. ¿Qué te parece el rechazo de la oposición en contra de lo que dijo el presidente, contra el anuncio? Me parece lógico. Yo creo que la oposición hoy día está en una trinchera equivocada. Creo que hoy día la oposición está, en vez de avanzar, en vez de construir un país unitario, en vez de construir un país en el que dejemos atrás las divisiones históricas, la derecha lo que está haciendo es consolidar un electorado. Y acá nos vamos a la parte oscura de la política. Cuando empezamos con el cálculo electoral, cuando empezamos a pensar que efectivamente hay un porcentaje de la población que no lo podemos negar, hay un porcentaje de la población que está de acuerdo con la dictadura militar, hay un porcentaje de la población que está de acuerdo con que la democracia no es el único régimen de gobierno. Pero no porque haya un porcentaje de la población, nosotros vamos a seducirnos por esos votos. Tenemos que ser capaces de hacer políticas también con la convicción. Oye, si para nosotros no es fácil, perdón, no es fácil tampoco condenar las dictaduras militares o los regímenes poco democráticos que también son de izquierda. Yo no tengo problema en criticar Corea del Norte, por ejemplo. Es una tremenda dictadura, una atroz dictadura. No tengo problema en decirlo. Y en cualquier parte del mundo. Efectivamente ha habido vulneración a los derechos humanos en otros regímenes, como por ejemplo en Venezuela. No podemos hacer vista gorda. Entonces también a la oposición pedirles que no operen solamente con el cálculo político. Lo que ocurrió durante más de 17 años en nuestro país no se puede repetir y no hay justificación alguna. El gobierno de Salvador Allende podrá haber cometido errores. Muchos errores, por cierto. Hoy día venía escuchando en la mañana, que uno a veces no lo recuerda, Fidel Castro estuvo casi 45 días en Chile, de gira. No podemos. Es una pésima señal. ¿Y eso qué? Salvador Allende era un reformista, no era un revolucionario. Él tenía muchas críticas incluso. ¿Qué hacía recibiendo Fidel Castro 45 días? Fue un error político. Con esos errores políticos jamás podemos justificar una dictadura militar y mucho menos las violaciones a los derechos humanos. Con respecto al rol que ha jugado la oposición en la imagen que hay del gobierno, vemos que hay acusaciones constitucionales tras acusaciones constitucionales que han terminado en fracaso, que no han servido de mucho en el fondo para lo que la oposición finalmente tenía como fin. Estas acusaciones podrían también afectar la imagen de estos ministros que han sido también muy criticados, porque finalmente muchas veces las personas se quedan con eso. A tal ministro se le está acusando constitucionalmente. No hay una lectura quizás profunda de fondo del tema. ¿Cómo crees tú que ha jugado eso un poco también a esta baja en la visión significativa de las personas hacia los ministros que están siendo bastante interpelados hoy en día y también al presidente de la república? Bueno, lo que pasa es que estamos en un mal momento de la política. Y como tenemos un mal gobierno, tenemos una mala oposición también. Fíjese que hace 10 días atrás nosotros estábamos comentando acá el caso Democracia Viva. ¿No es cierto? Cómo militantes del Frente Amplio de Revolución Democrática generaron, construyeron, inventaron fundaciones de cartón para extraer recursos del Estado y desocuparlos en la política. No sabemos todavía de qué manera. Pero en sencillo eso fue. Una crisis tremenda para este gobierno. No había que hacer nada. Había que quedarse calladito y dejar que esta historia siguiera su rumbo. ¿Qué se le ocurrió al señor Chalper? Insistir con la acusación constitucional en contra del ministro Ávila. Una acusación constitucional que como vimos, ¿no es cierto? Tanto en la comisión, que generó un informe negativo para que la gente que nos está mirando esta hora en la casa cuando se genera una acusación constitucional en contra de un ministro, hay una comisión de la Cámara de Diputados que actúa, ¿no es cierto?, como Cámara investigadora que revisa los antecedentes de hecho y de derecho y estableció esa comisión mixta, ¿no es cierto?, porque hay ahí de izquierda y de derecha. Establecieron que la acusación constitucional no tenía sustento jurídico. Exacto. Esa resolución no es vinculante, solamente es, digamos, un comentario. Pasa el informe a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados rechaza la acusación constitucional. Error. Error de la oposición. Error del diputado Chalper, ¿no es cierto?, que insistió con esta acusación constitucional que después se hizo, ¿no es cierto?, la víctima reclamando que Bópoli, que no sé qué, que los demás allá. Bueno, pero sí, era totalmente claro, era totalmente predecible que esto hubiera ocurrido. Si no había antecedentes jurídicos que sustentaran esta acusación constitucional, vimos, ¿no es cierto?, las declaraciones de la señora Aranda, de la diputada Cordero, que tampoco ayudaron en este sentido. Había un ánimo de trinchera, de galería, para poder acusar al ministro Ávila. Y la verdad, lo que eso genera, más allá de que él haya tenido una baja en su aprobación, genera un fortalecimiento. Porque ya ocupaste la última carta que tenías para sacar al ministro, no lo lograste, por tanto, su posición se fortalece. Y por tanto, si ellos creen que había una mala evaluación del ministro, si había una mala gestión, lo único que provocan es que esa mala gestión se mantenga, ¿no es cierto?, en el poder, que esa autoridad se mantenga en su cargo y siga ejerciendo acciones que puedan ser defectuosos. Yo también tengo críticas contra el ministro Ávila, pero no por eso voy a estar de acuerdo con una acusación constitucional. Ese es el concepto que ha resonado harto y el presidente lo dijo en la cuenta pública aludiendo a que lo criticaban muy fuertemente por la gestión, por la falta de gestión. Entonces, a pesar de que no tuvo el sustento jurídico, la acusación contra el ministro Ávila, lo que más le critica a él y al gobierno y al oficialismo es la falta de gestión en la cuestión política, en la cuestión pública. Entonces, hablando y hablamos de la oposición, hablemos del oficialismo también que está dividido y que el Frente Amplio quiere crear solamente un partido único. ¿Qué te parece eso? Sí. A ver, creo que en términos generales a todos los gabinetes le está faltando gestión, a todos los ministros le está faltando gestión. Yo lo decía al principio, la única que ha tenido algo de gestión, la única que ha podido sacar proyectos importantes adelante es la ministra del Trabajo. 40 horas y sueldo mínimo. Las 40 horas, para ser justo, venían tramitándose de hace un poquito rato antes. El sueldo mínimo era una cuestión de perogrullo. Con la inflación al 12%, teníamos que el gobierno tenía que equiparar el valor del dinero y los salarios reales, ¿no es cierto? Con todas las concesiones que eso significó, con los subsidios a las micro y medianas empresas, etc. Pero la única que ha tenido algo de gestión es la ministra Janel Jara, en Trabajo. El resto de los ministros, cero. O sea, veamos en materia de seguridad pública. Nos dijeron que en un plazo, desde esa época, habían 75 días para avanzar con 30 proyectos de ley. No avanzaron ni 12. En materia de seguridad pública, efectivamente, hay una situación más o menos más tranquila. Hace cuatro meses atrás estábamos viviendo un escenario realmente peligroso. Hoy día, uno puede ver todos los días, en matinales tan importantes como este, cómo se fiscaliza a los automovilistas, cómo se encuentra droga, cómo se encuentran gallos que andan sin su carnet de conducir, etc. Pero el resultado es que no hay proyectos de ley que avancen en materia de seguridad pública. En materia educacional, ¿para qué vamos a hablar? O sea, tenemos más de 50.000 niños, niñas y adolescentes que han desertado el sistema de educación y que ha costado mucho traerlos de vuelta. Hay resultados. En Valparaíso, por ejemplo, la tasa de retorno supera el 80%. O sea, hay un plan que está funcionando, pero no nos podemos demorar dos años con ministro. Entonces, efectivamente, hay falta de gestión. Respecto al Frente Amplio, creo que después de la crisis de Revolución Democrática es poco cierto, es poco concreto, es poco factible que ocurra la fusión de los partidos del Frente Amplio. Hay partidos que lo necesitan, porque el Frente Amplio no solamente es convergencia social, para que la gente lo sepa, el partido del presidente Gabriel Boric no es solamente Revolución Democrática, ¿no es cierto? El partido de las fundaciones de cartón y el ministro Giorgio Jackson es también, por ejemplo, el partido Comune, partido de la ministra Javier Atoro de Bienes Nacionales. Y hay otras fuerzas políticas más chiquitas. ¿Cuál es el problema para Comune? Que con la nueva ley, Comune puede dejar de existir en la próxima elección parlamentaria. Acá yo sé que a la gente que está trabajando y no está mirando, tal vez, que está tomando desayuno, no es agradable este tema, pero en la política los partidos tienen que existir y para que existan tienen que cumplir con la ley. Y cuando no cumplen con la ley, uno se tendrá que juntar con otro y, ¿no es cierto?, salir adelante. El problema es que hoy día juntarse con Revolución Democrática es un muy mal negocio. Es una empresa que viene quebrada. Entonces, la posibilidad de que eso ocurra es baja. Yo creo que en Convergencia Social, ¿no es cierto?, va a haber un resquemor para poder juntarse. Uno no hace tratados, no hace convenios, no hace alianzas, no va a haber al familiar que está metido en un problema, en un problema moral, digamos, en un problema que uno pueda cuestionarlo. Si está enfermo, vamos y lo visitamos. Estamos hablando de problemas de corrupción. Entonces, es muy difícil que eso ocurra. Y es grave porque dos semanas antes de que estallara el caso Democracia Viva, en el que todos nos enteramos que habían fundaciones que estaban hechas para defraudar al fisco, lideradas por militantes de Revolución Democrática, dos semanas antes de eso, el presidente Gabriel Boric, en el primer aniversario de Convergencia Social, perdón, corrijo, el cuarto aniversario de Convergencia Social, le pide al Frente Amplio juntarse. El presidente baja de la moneda, va a un acto en el centro de Santiago y le dice a la militancia, yo en calidad de presidente, les pido a ustedes que me eligieron, que hicieron campaña por mí, ¡júntense! Y resulta que después queda la tremenda tendalada. Entonces, primero el cálculo político malo, nos damos cuenta que no había mucha información al parecer. Así que yo la verdad veo muy complicado que se pueda juntar Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes. Me da la sensación que no va a haber un partido único del Frente Amplio y que si eso ocurriera, sería con Revolución Democrática en una posición bastante de minoría, de un partido minoritario dentro de ese nuevo partido. Perfecto. Ignacio, te agradecemos por este análisis tan completo que nos entregas cada vez que vienes aquí al matinal. Así que muchas gracias y esperamos verte nuevamente porque yo sé que van a seguir pasando cosas en materia política, por supuesto. Así es, yo feliz de estar con ustedes y le mando un fuerte abrazo a la gente que nos está mirando. Que tengan una linda semana, sean felices. Chao. Nos vemos en una próxima instancia, Ignacio, y muchas gracias por la preocupación por nosotros también. Gracias a ustedes. Que estén muy bien y que tengas mejores también de tu elección.